sino que también el barrio bellavista es cultura, sino que también el barrio bellavista es arte. Así que queremos presentar a Miriam Inciel, la dama del sol, danza cubana y sus alumnos. Muy bienvenidos. Miriam Inciel 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 Para todos los cubanos que están regados por el mundo, los que están en Cuba, ¡ahí! ¡Gracias!